Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar, y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas, en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. Vamos Brenda, vamos Argentina. Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más No rendirse nunca más Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Llegó Ya llegó Pero aquí Aquí estaremos con mucha información Hasta las 22 Sobre todo lo que tiene que ver Con el deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Hoy muchas novedades Después de lo que fueron La entrega de los Premios Olimpia Donde hubo mucha presencia Para el deporte adaptado Con 10 ternas Y por supuesto 10 premiados Mucha gente Ahí del deporte Paralímpico presente En lo que fue la fiesta Del deporte Argentino Organizada por el círculo De entrevistas deportivos Y todo lo que dejó El torneo Sudamericano De base adaptado En el Senar Con la cobertura integral De Paraleportes La transmisión en vivo A través de nuestras redes sociales Así que vamos a estar repasando Todo lo que dejó Esas competencias Que tuvo a Argentina Como campeón En el torneo masculino Tal vez vamos a repasar Lo que pasó Con el femenino Y mucha información Por supuesto De todo el resto De los deportes Que siempre cubrimos En Paraleportes No voy a estar solo Voy a estar junto Al equipo de Paraleportes Hoy no estamos en Vila Nobile Pero sí me encuentro Junto a Joaquín Finart Y Damián Sniperon ¿Quién de los dos Está presente acá para saludar? ¿Dami estás? ¿Juaco estás ahí? Sigo solo por ahora Esperando No estoy escuchando No estoy escuchando ¿Eh? ¿Está a mí? A ver ahí A ver si me escuchás A ver si me escuchás Sí, ahora sí Estuvimos en silencio Esperando La aparición Era una prueba Era una prueba El conductor Era una prueba El conductor A ver si Joaquín Lo podemos hacer Me parece ¿Juaco? ¿Estás por ahí vos? Yo estoy Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Ustedes están bien? Todo tranquilo ¿Alguna novedad para sumarte? Ahí estábamos charlando Bueno, de Que vamos a contar De los Olimpias De lo que dejó Fue el objeto adaptado Y bueno ¿Algo para acotar? No Fue muy completa Tu presentación Nico Muy bien Te felicito Bueno, Dami Te pido por favor Si nos podés actualizar Con el tema de redes sociales ¿Cómo nos pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir el programa Y demás? Así es, nos pueden seguir En Instagram Arroba ParaDeporte Que ya superamos los 21.000 seguidores Nos pueden seguir en Twitter Arroba ParaDeportesOK Donde estamos en vivo en este momento En Facebook ParaDeportes.com Donde también estamos en vivo Y en Twitch ParaDeportes Y en YouTube ParaDeportes También nos pueden seguir En las redes sociales De la Fundación ParaDeportes Arroba ParaDeportesONG Tanto en Facebook Como en Instagram Cuando te aviso Que ya tenemos enganchado Al primer entrevistado del programa Bien Entonces estamos listos Para hablar con el primer invitado De este programa de hoy Con Pimpo Carlos Magno Nadador paralímpico argentino Que tuvo un gran 2021 En muchos aspectos Ya vamos a charlar con él De cada uno de esos aspectos Pero bueno Lo que podemos contar En cuanto a lo inmediato Es que Pimpo esta semana Fue elegido como el ganador Del premio Limpia de Plata En natación Estuvo ahí en la entrega Junto a sus compañeros Y al resto del movimiento paralímpico Y fue elegido entonces En natación Creo que no hay mucho para discutir Tuvo un gran año Igual que el resto de los que Fueron elegidos en cada terna Pimpo ¿Cómo estás? Buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo estás? La verdad es que Muy bien por suerte ¿Ustedes? Todo muy bien Acá estamos Bueno ya entrando En el repaso De lo que es todo el año ¿No? Todo lo que pasó estos meses Estamos en diciembre Imagino que vos harás lo mismo Un repaso personal De todo lo que fueron estos meses Muchas emociones Muy fuertes Pimpo Para vos ¿Con qué te quedas ahora? Si tenés que pensar Mirar un poco para atrás En todo lo que pasó A lo largo del 2021 La verdad es que Es muy difícil elegir un momento Ha pasado de todo eso Ha sido un año increíble En todos los sentidos Tuve la suerte De ser medallista paralímpico Como ustedes dijeron Hacer una de las mejores marcas De mi vida Récord mundial Nació mi primera hija Aurora Conformé a mi familia Ahora recibo la Olimpia Que la verdad que es Un reconocimiento enorme Y que lo valoro un montón Aparte tuve Una competencia muy fuerte Porque realmente No sé si era tan parejo No sé si era tan justo O tan simple La elección La verdad que Mati Andrade tuvo un año Increíble también Y Daniel Jiménez Ni hablar La terna natación La verdad que era Muy fuerte Y de hecho Se quedaron afuera No sé De Iñaki Basilov Que ha tenido un año Increíble también Por suerte ha sido un gran año Para el deporte paralímpico Y el no personal No fue la excepción Bien Bueno Como decías vos Hay mucho para repasar también En el plano personal Conformaste una familia Habíamos esta semana Que también Estás con muchas publicaciones De tu hija Te imagino muy feliz también En ese aspecto Entrando en lo que Y lo que te dejó La Olimpia Te voy a A ver Invitar a un juego Y es Dame un discurso Como si te están entregando Las tatuillas ahora Y te están viendo Todos los medios ¿Qué dirías? Bueno Básicamente lo que dije La verdad que es un honor Estar en estos premios Es el premio más importante Del deporte argentino Y que Que el deporte paralímpico Tenga cada vez más Su lugar Y su reconocimiento Habla de que Nosotros como deportistas Ustedes como medio Que cubre el deporte paralímpico Y la sociedad en general Estamos avanzando un montón Y estamos Ganando derechos Hace quizás 15 años atrás Era impensado Cuando recién surgió Una primera terna Para el deporte paralímpico Hoy tuvimos 11 ternas El año que viene Seguramente seguiremos creciendo Y bueno Como decía Maxi La verdad que El sueño es el día Él me decía Esto es un sueño Para mí el sueño Va a ser el día Que el Olimpia de Oro Sea un paralímpico Y vamos camino a eso O sea la verdad Es que vamos creciendo un montón Vamos creciendo día a día Año a año El deporte sigue Desarrollándose un montón El alto rendimiento Es realmente Una realidad En la Argentina Para el deporte paralímpico Y creo que nada Es un broche de oro ¿Pensás que falta mucho Para ese Olimpia de Oro Para un atleta paralímpico? Creo que estamos más cerca Creo que hace 10 años Sería impensado Hoy no es tan impensado Al mismo tiempo Al mismo tiempo Nada Bancando Todo el tema También de la lucha Que ha hecho Gusti Fernández Porque la verdad Que él Se haya Quejado en algún punto O haya protestado Como era el sistema Y como no nos permitían Estar en igualdad De condiciones Que los convencionales Y demás Abre puertas A que hoy en día Tengamos otras Más ternas Y que quizás El día de mañana Sí estemos integrados Como ellos proponen La verdad es que Es un proceso Paulatino Hoy en día Por ejemplo Nos tocó Quedar afuera Un deporte nuestro Como las bochas Que ha sido una pena Pero bueno Nada Seguramente la próxima vez Estará Y así Sucesivamente Hay que seguir dando pasos O sea Fue un paso grande Sin dudas Pero se pueden dar Muchos más Bien Sumo la charla Joaquín Finat Joaquín ¿Alguna pregunta Para Pipo? Sí ¿Qué tal? Buenas noches Pipo ¿Cómo andás? Todo bien Joaquín Bien Quería bueno Que nos cuentes Un poco La cocina ¿No? De los premios Olimpia ¿Qué te sorprendió Ver alguna figura Si trajaste una foto Con alguien Aprovechaste la oportunidad Para conversar Con algún deportista La verdad es que Soy bastante cholulo Pero no No fue la ocasión La verdad es que No tuve la oportunidad O sea La oportunidad estaba Pero no No me tomé el tiempo Para hacerlo Preferí disfrutar De la fiesta Yo Y Disfrutar con mis compañeros Que para todos Fue algo muy lindo Estaba mi mujer Estaba mi hija O sea También Estaba como enfocado En otras cosas No veía tanto Quizás La foto O la oportunidad De conocer A una figura Del deporte Priorizar Y disfrutar De otras cosas También ¿A quién le hubieras pedido Foto? Y de los que estaban Ayer claramente La Peque Barreto Creo que le habrán sacado 10 millones de fotos Pobre Y después Bueno Estaba el Peque Schwarzman Había muchos deportistas Interesantes Para poder conocer Bueno Lo ves Hernández Entrenador también Hubiera sido Una re foto Sí 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 Este Fue un 2021 Bueno Mágico Ya lo dijimos Muchas veces Tipo Hay que volver A hablar de Tokio De todo lo que fue Tu participación De todo lo que dejaste No sé si estás familiarizado Con los nuevos formatos Así que te voy a proponer Le vamos a pedir a Dan Que vaya preparando Lo que armamos Ok No sé si estás familiarizado Con el tema De video reacciones No Un formato nuevo La idea es Nada Algo que se usa mucho En Youtube Un protagonista Usaba un video en particular Y bueno Reacciona en el momento A lo que va viendo Así que Si el amigo está ok Nosotros podemos Invitarte a sumar Este juego Que es reaccionar A tu carrera A ver Bien Si podés contarnos Algún detalle Que no sepamos Y los que vimos por acá Algo que haya sentido En el momento Así que cuando quieras Dame dale play Y vamos bien Bueno Si querés voy reaccionando Me había llevado corriendo A través de Deporte B Hacia todo el país La final En marcha Ahí se entiende Era increíble Con un parcial De 30 33 La verdad es que Venía muy bien Veníamos muy embalados Sabía que el rival Era el ucraniano Con el que veníamos Palo y palo Que terminó ganando la prueba Físicamente me sentía muy bien Estaba entero Pasamos los primeros 25 Los dos ya Definitivamente Peleando el oro Uno y otro De hecho Ahí vengo adelante yo La ansiedad me gana Doy vuelta antes Y pierdo mucha ventaja Y estar primero Paso a estar Prácticamente cuarto Ahí se nota claramente Que estoy tercero Barra cuarto Nada Empiezo a levantar el ritmo Sabiendo que En la posición en que estaba Por el error que había cometido O sea Me había dado cuenta Y ahí en ese momento Ya me di cuenta De que estoy claramente Tercero Segundo Perdón Y que la medalla de plata Era una garantía Y nada Termino de dar Todo el esfuerzo posible Por ir a buscar al ucraniano Que gana el oro Y bueno Alcanzo por muy poco De hecho Era chico muchísimo Esa fue Básicamente La carrera Desde adentro Y te puedo contar Cada una de estas cosas Porque realmente Las recuerdo Como si fueran hoy Y en ese momento También te puedo decir Que tiene una impotencia rara De hecho Lo miro Como De odio Algo Sí Sí Pero bueno Nada Es así El deporte es así Cometí un error Yo sabía que podía ganarle El oro Y quedó muy cerca Pero también Sé que podría No haber sido Odio Y terminó siendo Medalla de plata Que es un montón En este momento Estaba súper enojado Muy enojado De hecho El momento En el único momento En que realmente Me calmé un poco Y bajé Fue cuando llegué A la cámara De premiación Y recién ahí Puedo agarrar el teléfono Y Y mi pareja Me manda un mensaje Diciendo que hacía 17 años Que Argentina No ganaba esa medalla Y Y el hecho de recordar Quién había ganado Esa medalla Guillemarro Que para mí Fue un referente Le dio mucho más valor De lo que Realmente Para mí En ese momento tenía Porque yo Hasta ese entonces Sentía que había perdido La de oro No ganaba la de plata Pero bueno Nada Se dio así Y bueno Nada Fueron todas las sensaciones Que tuve Como lo describí Pareciera que A cada segundo Que pasa Es más gigante La medalla de plata Para vos Y el valor Que le das Partiendo De esos primeros segundos En los que Ya estabas pensando En lo que perdiste Y después de a poco Empezaste a ver Lo que Lo que Estás ganando En realidad ¿No? Obvio Es así Es así Igual así Todo no significa Que no me duele Haber perdido el oro O sea Todavía hoy Sufro haber perdido Esa medalla de oro Y me cuesta Y de hecho Si yo hubiera sido Medalla de oro Hubiera hecho el récord mundial Que de hecho Hicimos los dos Los dos hicimos el récord mundial Está bueno aclararlo Hoy no sé No sé si me iría Nadando Probablemente Hubiera sido El cierre De mi carrera Hubiera terminado De coronar Todo ahí Y hubiera dicho Ya está Porque no quedaban Más cosas por buscar El hecho de que haya quedado Esta espina ahí De no ser oro De haber sido plata Por tan poco Y hasta en algún punto Por culpa mía Por error mío Hace que uno Estire la carrera Tres años más Y vaya a buscar Esa medalla Que quedó pendiente O sea algo muy loco Porque perdón Ayer Después de ganar El Olimpia Me ponía a pensar Y digo bueno El único Olimpia Que hubo para natación En algún momento Fue de Guillemarro Sigo Sigo copiando su carrera Es como muy Muy loco Y muy lindo También a la vez Bueno Sí, sí Está bien Me quedé pensando En lo que marcaste De hecho de que Si hubiera sido De nada Estabas decidido Entonces a A cerrar tu carrera Totalmente Totalmente Si hubiera sido De nada Hoy estaría Estudiando para Recibirme de docente Que es algo que me encanta Y ya empezando A encarar Mi vida profesional Por otro lado Lo tenía Sumamente decidido Creo que Hubiera sido muy difícil Yo siempre me moví Por objetivos Siempre me moví Por buscar cosas Plantearme objetivos Y ir a buscarlos Y conseguirlos Si no los conseguía Bueno, se postergaba Pero iba a buscar De nuevo ese objetivo Si hubiera conseguido eso No me hubieran quedado objetivos Porque hubiera tenido Todo lo que me planteé Lo que quise siempre Es lo único Que me falta Lo único que me falta Es esa medalla de oro Y ese récord mundial Y esperemos Que se pueda dar En París Bien Ahí está El objetivo Planteadísimo Y más claro Que nunca Joaco Dami ¿Tienes una pregunta Para Pipo? ¿Jaco? Dami Si no vos Sí, Pipo Bueno Medalla plateada Hoy te escribes Cada vez que te escribes Tengo que felicitar por algo Medalla plateada Paralímpica Olimpia de Plata Aurora Tenés una sola palabra Y no vale Increíble Maravilloso No vale Palabra así Trillada Vamos con palabras Originales Y que describan Tu 2021 Con qué palabra Lo describirías El título ¿Qué título le ponemos? Pasa que todas Son trilladas Que se yo Porque te podría decir Sueño Película Bueno No ¿Sabés cuál voy a usar? Voy a usar la palabra Y de paso tiro el chivo Libro Aprovechando que ustedes Van a hacer pronto El libro El libro para Para niños Me van a hacer el mío También Aprovecho para usar Esa palabra Creo que aplica Para los libros Ahí está Me gusta Me gusta Me gusta una frase Como título Joaquín ¿Estás por ahí? Un titulador viejo Justamente Un experto En ponerle Títulos A las situaciones Me gusta Para los libros Mientras esperamos A que vuelva Cuaco Nada Un espacio Para hablar De tu vida personal Como decíamos Recién Estás a full Familiero Contaste Que bueno Te acompañé En tu familia Ayer en los Olimpia Sacando lo deportivo Que obviamente Es muy difícil Porque forma parte De tu vida Pero también Tuviste un gran año Personal ¿Qué reflexión Haces de eso? Sí, la verdad que sí Tengo la suerte De haber conformado A mi familia Tengo la suerte De que haya nacido Mi primera hija Bueno, con Cami Reconectar un poco Con lo que tiene que ver Con lo que tiene que ver Con mi carrera profesional O sea, con el estudio Y estoy muy contento Con eso Muy motivado Fue un año De cambios grandes Y de Mucha felicidad Muchas sorpresas Mucha Mucha alegría Cada cosa que emprendía Cada cosa que pasaba Era positiva La verdad que Bueno Como vos decías Cada vez que me querías Era para felicitarme Y nada Qué sé yo Se dio porque se dio así Y es un año increíble Ojalá no termine nunca Está muy bien Joco, ¿estás para asomarte? Ahí estamos complicados Con la comunicación Con Joaquín Dami, si no También es alguna pregunta Para Pipo Estás muteado, Daniel Me muteo Tengo la costumbre De mutearme Te voy a correr Y te voy a hacer elegir En estos tres momentos Que marcamos ¿Con qué te quedás? Con la medalla paralímpica Que imagino que en el momento No lo hubieras elegido Porque ya dijiste Que en el momento Dijiste no Nacimiento de Aurora O Un premio Con Aurora viéndote Y con Camila presente Y pasa que En realidad O sea Si no nace Aurora No tengo el premio Con Camila y Aurora viéndome Entonces es muy simple O sea Claramente es Aurora Pero La verdad que Como le decía ella Para mí fue mucho más valioso Que ella esté parada Ahí en la alfombra roja Saludándome Y gritando Y levantando brazos Con Aurora en brazos Que el premio Sí Fue una cosa tan Tan linda Tan llena de cariño Tan llena de aprecio Y aparte Ha sido una persona Que me ha acompañado Muchísimo en un momento O sea En un año Sumamente complicado Porque es Muy complejo Un año olímpico Por lo que conlleva Lo que tiene que ver Con el entrenamiento Con lo que tiene que ver Con la alimentación Con lo que tiene que ver Con el descanso Con lo que tiene que ver Con un montón de cosas Que hacen Que uno no pueda Que tenga que dejar Cosas de lado Y con una mujer Embarazada Todo el embarazo Prácticamente De este último año Un mes antes De que nazca Aurera Yo estaba en Tokio O sea Se ha bancado Un montón de cosas Y para mí Ha sido una compañera Sin la que ella Sin ella No hubiera podido Claramente Bien, bien Buen mensaje Pico Agradecemos ahí A la gente Que está siguiendo La transmisión Hay mensajes para vos De parte de Susana Más y otra Felicitaciones Pico También Marcela Belviso Felicidades Pico La excedencia Y el compromiso De ustedes En nuestro deporte Ahí bueno Marcela Vos la conoces muy bien Y sabes que tiene que ver Mucho con tu formación Nada Vos planteaste ya El objetivo Está bastante claro Lo que pensás Y cómo lo ves Pero quiero preguntarte Cómo es el detalle Esto para el año que viene Trabajando en 2024 Pensando en eso Por supuesto En París ¿Cómo siguen ahora Estos meses? ¿Cómo arranca la temporada Que viene? ¿Qué planificación tenés? ¿Y cómo se lleva acá vos? Bueno El año que viene Está bastante cargadito La verdad que El hecho de que Haya habido un año De descanso Por así decirlo Hace que Todo el calendario Se tenga que ajustar Y haya muchos eventos Muy rápido En el que viene A principio de año Tenemos un torneo En febrero En Brasil En San Pablo Después tenemos Otro torneo En marzo En Buenos Aires Y el objetivo El año que viene Yo por año Me planteo un objetivo Un objetivo importante El año que viene Es el Mundial En Portugal Creo que en junio Y ahí vamos a ir a buscar Sostenernos en el podio Si se puede buscar El oro Y tratar de seguir subiendo Con el tema de la excelencia Así que es un año Bastante importante Y bastante cargado No va a haber un descanso El descanso ya pasó Digamos Ya está Al otro año Tenemos Santiago de Chile Y ya Cuando te diste cuenta Estás en París de nuevo La verdad que Se va a pasar muy rápido Este siglo Y eso está bueno Bueno Pipo Ya repasamos muchas veces Lo que dijiste antes De Tokio Incluso también después Y durante La fe que le tenías Al equipo de natación Para los Juegos Paralímpicos Terminó siendo así Tuviste la razón Por completo Los resultados están a la vista Y incluso se dio Que quienes no fueron Medalla Estuvieron ahí Con cuartos puestos Y demás Bueno ya hablamos acá En este programa Con Iñaki Con Daniela ¿Qué reflexión Y qué proyección Le ves ahora al equipo Teniendo en cuenta Lo que fue Un juego clave Para la formación Competitiva De estos atletas Y qué proyección Ves vos Desde adentro Que puedas contarnos Algo que nos perdamos Nosotros Por supuesto Seguimos las competencias De ellos Pero quizás Vos ves La otra cara Y podés contarnos Un poco más De qué ves De estos chicos ¿No? Obvio Bueno primero que nada Como vieron No les mentí Yo prometí Bueno ya prometí Buen rendimiento Y estuvo Así que sí Sí la verdad Que se va a dar El crecimiento Sigue Porque por un lado Tanto yo Como Mati Como Dani Que somos los tres Por ahí un poco más Grandecitos Que estaban Con mucha proyección Seguimos Seguimos un ciclo más Y con este comentario Los clave a los dos Y los dos Tienen que seguir Un ciclo más Y por otro lado También se da Que hay algunos chicos Como bueno Por ejemplo Es el caso de Iñaki Que va a seguir creciendo Y va a explotar Claramente en París Creo que él va a ser Medallista en París Y se va a sumar Al grupo este Bueno Nicolás Rivero También tiene Muchísima proyección Hay muchos chicos Muy interesantes Que tienen un gran futuro Y un gran momento También Lo van a empezar a ver En Santiago de Chile En Santiago de Chile Yo creo que va a haber Va a ser un boom De muchas medallas Para Argentina En la natación En los Juegos Panamericanos Y eso se va a proyectar También en los Juegos Paralímpicos Bien, bien Me gusta otra vez Una nueva prospecía Ya la vamos Guardando en el archivo Bueno, quién sabe Después de París Te hay que darte La razón de nuevo Pipo Dale, ojalá ¿Dami, Juanjo, para Pipo? Ah, no Sí ¿Dami, Juanjo, alguno? Sí, yo le quiero Preguntar a Pipo ¿Estás ahí Pipo? Sí, sí En caso de haber sido La persona Correspondiente A designar El Olimpia de Oro Paralímpico ¿A quién se le hubiera dado? A mí, obvio No Pará Es difícil Es buena la pregunta Por supuesto Es muy difícil Júgatela Me la tengo que jugar Pasa que no recuerdo bien Quiénes fueron los Olimpia de Plata Si ustedes Si me nombran los Olimpia de Plata Yo les digo Fija Tal ¿Dami, estás para repasar la lista? De los Olimpia Tengo los Paralímpicos Sí, sí, sí Vamos con un Paralímpico Bien Tenemos Brian Impeliseri En atletismo María Chinos En básquet adaptado Ariena Tamañuca En canotaje Maximiliano Gómez En ciclismo adaptado Maximiliano Espinillo En fútbol 5 para ciegos Eduardo Gauto En yudo adaptado Fernando Pipo Carlos Magno En natación paralímpica Brenda Sardón En remo adaptado Juan Zamorano En parata y cuando Y Constanza Garrón En tenis y mesa adaptado Las 10 ternas del Deporte Paralímpico Perfecto Creo que Lo merecía Y lo podría haber ganado Tranquilamente Brian Impeliseri Bien O sea, si Brian Impeliseri O cualquiera de los dos Que haya O yo o Matías Cualquiera de los dos Que ganara La Olimpia Porque yo creo que Matías Estaba en igualdad De condiciones conmigo Y porque había que dárselo A uno Me lo dieron a mí Pero creo que éramos Los dos pares Creo que Entre la plata Del atletismo Y la plata de natación Tenía que estar A la Olimpia de Oro Sí, tendría que elegir A uno, ¿no? Creo que estaba ahí Bien, bien Vale, por supuesto La opinión de Pipo Entonces Justo estuvimos debatiendo El mes de pasado De esto también Que hubiera Una Olimpia De Oro Y bueno Tuvimos cada uno Sus candidatos Barajamos nombres Vos estabas también Y bueno, sí Te mencionaste Lo que vos dijiste Bueno, creo que Más y Espinillo También estaban Los murciélagos Pero bueno Sí Muchos atletas argentinos Que tuvieron un gran año Por supuesto Basándonos en Tokio Que fue la competencia Más importante De esta temporada Pipo, bueno Te agradecemos Como siempre La participación Con Paradeportes Se viene Mucho más También con vos Ya estuviste ahí Despobleando un poquito Pero sí, sí Se vienen muchas actividades Y bueno A seguir tu carrera Porque por lo visto Tienes un par de años más Bueno, muchísimas gracias La verdad que La difusión del deporte Paralímpico Es fundamental Que se conozca Que se sepa Y va a posibilitar Que muchas personas Cambien su calidad de vida Así que Muchas gracias Por el laburo Que hacen desde hace Años Muchos años Que es de calidad Que es de excelencia Y que nada Siempre vieron al deporte Paralímpico Como deporte De alto rendimiento Y son pioneros En lo que tiene que ver Con Olimpia Por así decirlo O sea, si existe Un Olimpia Paralímpico Gracias a ustedes En algún punto Bueno Muchas gracias Pipo Como siempre Te agradecemos Y bueno Estamos hablando Dale, un abrazo Chau, chau Ahí estaba entonces Tivo Carlos Magno Nadador Paralímpico Argentino Ganador del Olimpia En la categoría de natación Medallista de plata En los Juegos Paralímpicos De Tokio Padre de la Olora Así que muchas cosas Para contar sobre Sobre él Y sobre su gran 2021 Si te parece Gerardo Le pedimos al operador Que vamos a un corte Y en un rato Seguimos en el aire De AM Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Informate en Ecomedios.com Seguinos en Tik Tok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogoalsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles Están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a BuenosAires.gob.ar Barra Coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos En política de Estado Vos también Sumate a la revolución Del deporte San Juan Un corazón argentino Un corazón argentino Latió en Tokio Y Coloplast Estuvo ahí Para acompañarlo Hola Soy Brenda Sardón Remera paralímpica Y representé A los argentinos En los Juegos Paralímpicos De Tokio 2020 Coloplast Te invita a apoyar A Brenda En sus redes sociales Con un mensaje De aliento Vamos Brenda Vamos Argentina Contactanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer Cómo hacemos la vida Más fácil Para Brenda Y otras personas Con condiciones médicas Privadas Presentamos Club Toyota La membresía Que te hará vivir Las mejores experiencias Por el solo hecho De ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar Tenés un Toyota Sos parte Digo de Mar del Plata Siempre presente Para Deportes Radio Sí porque hubo También un representante Argentino Que ganó otra medalla En surf adaptado Hablamos de Nicolás Gallegos Que fue el único Representante argentino En el mundial De surf adaptado De California Por un tema Sanitario El resto del país Hubo un tema De papeles Que no pudieron Viste Temas Pandémicos Que cambia un papel Que la otra Que la norma Del país Nicolás Gallegos Estaba entrenándose En Estados Unidos Hace varios meses Entonces fue el único Representante Que pudo estar Ganó la medalla De bronce En la categoría PRON 1 Y volvió Argentina Con un podio Muy bien Ahí está Todavía las fotos Todo lo que tiene que ver Con lo multimedia En las redes Para deportes Como siempre Nos pueden seguir En arroba Para deportes De la cuenta De Instagram Por supuesto También estamos En Facebook En Twitter Y en Para deportes La web Donde también Volcamos Todo lo que va pasando Con la actividad Y el mundo Paralímpico Y todo lo que fue Aconteciendo En estos últimos días Con mucha información También contamos Que Alejandro Maldonado Estuvo en la Maratón De Córdoba Fue el ganador De primer lugar Ahí en los 42 kilómetros De su categoría Sobre cilla de ruedas Un saludo Como siempre Para Alejandro Maldonado Atleta Que ganó Cuatro medallas En Lima 2019 En los Juegos Panamericanos Y que por supuesto Sigue activo Con una larga trayectoria Y siempre Logrando Buenos resultados Ya repasamos Los Olimpia Dami Ahí en la charla Con Vivo Carlos Magno También están Todas las fotos En las redes ¿Nos quedó algo pendiente De alguno de actualidad? Esperando El segundo invitado Tengo para informar Que ya tenemos conectado Al segundo Entrevistado De la noche Muy bien Entonces Cuando quieras Lo podés sumar acá A la charla Así Lo observamos Y estamos para charlar Con un representante argentino Que tuvo Una muy buena semana En estos últimos días Para repasar Y bueno Vamos a hablar De cómo le fue A él Y a su equipo Estuvimos viéndolo Por supuesto De cerca Pero estamos ahí Esperando Por su palabra Maxi Ruggeri ¿Cómo estás? Bienvenido A Paradeportes Radio ¿Qué tal? Hola, qué tal Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Acá estábamos charlando Bueno De todo lo que dejó Esta competencia El torneo Sudamericano De básquet adaptado En el Senar Estuvimos ahí cubriéndolo Transmitiendo los partidos Siguiendo al equipo Primero al equipo femenino Después al equipo masculino Les tocó ser campeones Les tocó Bueno Estar ahí En el lugar que querían Quiero que me cuentes Bueno ¿Cómo te sentís ahora? Que ya pasó la competencia ¿Qué análisis hacés? ¿Qué reflexiones tenés De todo lo que dejó Esta semana? Bueno La verdad Muy contento Por haber ganado Otros americanos más Ya bueno Es el cuarto Que me tocó Por suerte Ganar Así que Nada Muy feliz Sobre todo Porque también Fue acá En casa En nuestro país Así que Eso tiene un plus Más Porque bueno Está mi familia Que me pudo ver Mis amigos Así que Nada Muy contento Muy feliz Bueno La sensación Es de un objetivo cumplido Porque obviamente Era lo que se habían planteado antes ¿Te quedó algún Rasgo emotivo? Porque bueno Siempre es lindo ganar Jugando de local Hubo apoyo del público También argentino ¿Qué sensación Te quedó a la hora De vivirlo Si bien terminó La competencia Y se dieron cuenta Que eran campeones Sí La verdad Que todavía no caigo O sea Es espectacular No todo muy rápido Se dio Nada Ayer Cuando terminó Salimos a festejar Con los chicos Fuimos a comer algo Estuvimos juntos Un rato Así que Nada Como te decía Muy contento Y bueno Ahora ya pensando En lo que se viene Que es la Copa América ¿No? Que sería Para la clasificación Al mundial Que bueno Que es el objetivo Digamos Primordial nuestro Es clasificar al mundial Pero bueno Obviamente queríamos Salir campeones Sudamericanos Y repetir el título Que lo habíamos ganado En Lima En el 2018 También fue La final contra Brasil Y bueno Por suerte Lo volvimos a ganar Que era Confirma que Somos los mejores Sudamérica Y bueno Era Algo que Que queríamos hacer Repetir Y bueno Por suerte Se dio Bien Bien Sumo la charla Joaquín Finac ¿Juaco estás por ahí? Dame Vos si no Alguna pregunta Mientras esperamos Que se meta Joaco Ahí Joaco Está con Algunos problemas Técnicos Ahora lo sumamos Hola Maxi ¿Cómo andás? Bueno Los que seguimos El torneo En el cenar Todos los días Vimos como un equipo Que fue Que fue Creciendo Partido a partido Que arrancó firme Pero Que se hizo fuerte En las paradas Las paradas Más bravas ¿Qué pasó Dentro del grupo A lo largo del sudamericano? Sí De verdad Como decís vos Fuimos de menor A mayor También los rivales El Fixer Estaba ya Digamos Programado De esa manera Digamos Primero nos tocaban Tres equipos Digamos De un nivel Inferior al nuestro Y al de Brasil Y Colombia La idea era Ir afianzándonos Ir tomando confianza Entre nosotros Porque también hay Algunos chicos nuevos En el grupo Y Ir aumentando Eso Digamos La confianza La intención De juego También Tratar de De no arrancar Dormido Como se dice Para cuando nos toque Los equipos Como Brasil y Colombia Que eran los más complicados Estar preparados ¿No? Y creo que nada Que el equipo de a poco Fue Fue jugando mejor Fue Defendiendo más Que era La idea Era Partir de una buena defensa Para después Bueno Tratar de De atacar En transición Rápido Y Jugar Rápidamente Digamos En transiciones Rápides Bueno Por suerte La idea Que planteó El cuerpo técnico Salió bastante bien Y bueno Lo pudimos reflejar En la cancha Aunque bueno Obviamente Contra Colombia Y Brasil Hubo algunos momentos En donde se complicó El partido Pero bueno También era lógico Los nervios Y ellos también Tienen buen equipo Así que Era lógico Que también Estén peleados Esos partidos Pero bueno Al final con Brasil Que fue el partido Más Más clave Más importante El primer cuarto Lo arrancamos perdiendo Pero bueno Al final el partido Lo ganamos por 15 puntos Que es una buena ventaja Así que El equipo también Se supo sobreponer a eso Y sacamos el partido adelante Juanjo ¿Estás para ahí? ¿Ahora sí? Hola Sí, perfecto Ahí estamos No, quería preguntarle a Maxi Que nos diga Por favor Si es tan amable No queremos Comprometerlo Pero decinos ¿Cuáles fueron Los tres secretos De Argentina campeón? Los tres secretos De Argentina campeón Yo creo que fue Que el grupo Estuvo muy unido La predisposición De todo A entrenar mucho Hasta que Digamos Empezó el sudamericano Creo que Todos estábamos En un buen nivel Sobre todo físico Porque jugar Un partido Todos los días Durante siete días Es bastante complicado Te cansa mucho Y bueno Por suerte Todo el equipo Respondió Así que creo que Que el compromiso De todo el equipo También fue La clave De Del sudamericano De haberlo ganado ¿Cuál pensás Que fue el mejor Momento Maxi? ¿Cómo? ¿Cuál pensás Que fue el mejor Momento? Si te quedás Con un momento Me quedo Con un momento Cuando terminó El partido Con Brasil Que todos Nos abrazábamos Bueno Yo estaba ahí Por el campo Por el medio De la cancha Gritando ahí Como un loco Hasta que me vino Un abrazar Que no me acuerdo Quién fue el primero Y bueno Creo que ese fue Fue el mejor momento Que nos dimos cuenta Que Éramos campeones Sudamericanos Y se había terminado Todo Ya Toda la adrenalina Que teníamos Hasta jugar Esos partidos Y bueno Creo que ese fue El momento más lindo Y obviamente Por haberle ganado Brasil Que siempre es El clásico rival Hablás del partido Con Brasil Que es el partido Que los consagra Campeones Que fue un primer Tiempo muy complicado Donde los brasileños Estaban completamente Extasiados Festejando ¿Qué pasó En ese entretiempo? ¿Qué les dijo Mauro Varela Que tuvieron ese Tercer cuarto Donde se llevaron El partido? La verdad que sí Empezaron con un ritmo La verdad Muy alto Nosotros veníamos Jugando bastante bien La otra partida Y estábamos Con bastante intensidad Defensiva Jugando fuerte Pero bueno Ellos empezaron Muy bien Sobre todo Muy efectivo En ataque Erraron muy poco Y nosotros No encontrábamos Eso en nuestro ataque Estuvimos bastante Erráticos No podíamos Mover bien La pelota Pero bueno También sabíamos Que el partido Era largo Lo máximo Que nos sacaron Fueron nueve puntos Y por suerte Antes que termine El segundo cuarto Nos pusimos a cinco Y ahí bueno Terminó el primer Tiempo El primer Sí Los primeros dos cuartos El primer tiempo Y nada En la charla técnica El cuerpo técnico Mauro Habló Nos dijo Que estemos tranquilos Que el partido Estaba ahí Que quedaba mucho Que sigamos confiando En todo lo que Hemos entrenado En la estrategia Que el equipo Que era Presionar la pelota Y salir rápido Para hacerle perder Segundos a ellos Y bueno Lo seguimos haciendo Lo seguimos haciendo Todo el partido Y bueno Por suerte En el tercer cuarto Empezó a entrar la pelota Que era lo que nos faltaba Y bueno Ahí lo empezamos A dar vuelta Y yo creo que Ya después Cuando nos pusimos Iguales Con el triple mío Y el doble de Joel Ahí como que ellos Ya bajaron un poco El ritmo Estaban Un poco No digo asustados Pero sí Como que Ya no estaban jugando De la misma manera Y bueno Por suerte Después El partido Fue todo nuestro Porque le sacamos 15 puntos Así que ya después Se dio todo Más simple El partido Hablaba ¿Crees que fue Tu mejor torneo Con la selección argentina A nivel personal? Puede ser uno de los mejores No sé si el mejor Pero sí Pero sí uno de los mejores Tal vez Tuve otro Sudamericano Muy bueno Donde también Había salido MVP Ese fue un muy buen torneo Mío Después en Toronto También fue Tuve un buen torneo Pero sí Creo que este fue Uno de mis mejores Torneos Y también Bueno Que me Volví a tener minutos Que hasta hace Algunos Torneos pasados No tenía Y bueno Por suerte Lo supe aprovechar Y Y nada Sí Estoy contento por eso En lo que es Personalmente ¿No? Me refiero Más allá del equipo En lo personal Estoy contento De que Se me haya vuelto A dar la oportunidad De tener minutos De jugar Y bueno Por suerte Creo haber respondido De buena manera Arrancaste El primer partido Afuera del quinteto inicial Y después salvo Contra Bolivia Arrancaste siempre Si no me equivoco Sí, sí, sí Después de eso Bueno En el básquet Arrancar O después de entrar No Es un poco indiferente Lo importante es Terminar con buenos minutos Y jugar bastante Así que por suerte Pude jugar bastante Como te decía Y bueno Eso me pone Muy contento Porque la verdad Que entreno mucho Para eso Bien ¿Juego? ¿Qué rival te impresionó? Bueno Descartar Argentina ¿Gual un equipo Que te haya impresionado? La verdad Que Colombia Por no estar completo Me pareció Que jugó bastante bien Le faltaban dos Jugadores importantes Como eran John Hernández Y José Lip Ah y bueno Y Rodney Que no sé Si va a seguir A o no Pero bueno Los otros dos seguro Y la verdad Que jugaron bastante bien Ordenado Bastante intenso Tuvieron un buen torneo Me gustó Como Como jugó Colombia Bien Maxi Te comento Que acá Franco Ruggeri Comentó MVP Te quiero hermano Y me dejó La punta justa Para hacerte la pregunta ¿No? ¿A quién le darías El MVP? Creo que bueno Que igual Alberto tuvo un buen torneo Así que también Lo tiene bien merecido Y si no Creo que sí Que me lo merecía Yo también No por nada O sea No de soberbia Ni nada Pero creo que Fuimos los dos mejores Los dos jugadores Más regulares del torneo En lo que En lo que fue Todos los partidos Y bueno Leandro de Brasil Creo que también Tuvo un buen Un buen torneo Pero me parece Que Albert y yo Fuimos más Más regulares En todos los partidos Y durante todo el partido Sobre todo con Brasil Que él Tal vez empezó Muy fuerte Pero después De Leandro Estoy hablando Empezó bastante fuerte Pero después Como que se fue Diluyendo un poco El partido De él Y bueno Pero sí Digamos De lo que no fue De la selección nuestra Creo que Leandro Fue un buen torneo Bien Ahí le pedimos a Dami Que ponga un video Porque tenemos ganas De que Bueno Que mires el celular Y reacciones a una A una imagen que tenemos De algo que sucedió Esta semana Dami Lo tenemos por ahí Vale Bueno a ver Contanos que sentís De este momento En particular A ver Cuando quieras Dale play Dami Y vos Contame lo que ves Decilo Porque Argentina Va a ser campeón Sudamericano Argentina Lo puede gritar Argentina Es campeón Sudamericano Aquí En nuestro país Aquí Desde el Senar De la capital Federal De la ciudad De Buenos Aires La selección Así Así se respetan Los jugadores Decía con un Mauro Varela Que tuvo la cabeza fría Para hacer los cambios Para poner el equipo Por encima De los nombres Y así Argentina Hubo un tercer Cuarto Notable Un cuarto Cuarto Donde reafirmó Lo hecho En el anterior Y por eso Con este 52 37 Argentina Es campeón Sudamericano Festeja Argentina Festeje Festeje Que yo lloro No hay problema Vamos carajo Hermoso Festejando Ahí está Entonces El momento Del campeonato Le agradecemos Por supuesto A toda la gente Que formó parte De la transmisión Del torneo Sudamericano Asunto medio Producción Que nos puso en el aire Daniel Contreras Fabio Espino La Víctor Bava Ahí que estaba a punto De llorar Qué momento Que ya me pasaste Hace un rato En la charla Pero que Bueno Qué te deja verlo Y nada Una emoción enorme La verdad que Ahí bueno Justo no se me veía Porque estaba la cámara Por ahí Yo estaba en la otra punta Porque el partido terminó Cuando yo estaba Del otro lado Y estaba ahí A los gritos Diciendo Vamos Argentina Vamos Vamos La verdad que Emocionante Súper contento La verdad que Como te decía antes Es algo que No se vive siempre Y No es fácil Salir primero No es fácil Ganar un sudamericano Y Y bueno Por suerte Lo conseguimos Y la verdad que Estoy súper Súper feliz También De grupo Que se formó La verdad que Un muy buen grupo Con Con jugadores Con experiencia Como Alberto Yo Adolfo Adrián Dani Pero después también Hay 5 o 6 chicos Nuevos Muy jóvenes Que también Se unieron re bien Al grupo Súper 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 copados Súper buena onda Así que nada Muy contento Por todo Por todo el equipo Por el bueno Y el cuerpo técnico También Así que Creo que Nos lo merecíamos Y bueno Súper feliz Por eso Bien Juanjo ¿Tenés alguna pregunta más? Hola Sí, sí No, justamente ¿Qué significó? Recién lo mencionó A Verdun ¿Qué significó El capitán Adolfo Verdun Para el equipo? Y nada Ya como te decía Adolfo Tanto Adolfo Como Albert Como yo Como Dani Como Adrián Ya Por suerte Tuvimos la suerte De ganar Estos torneos Estos sudamericanos Y Y nada Me pone muy contento Que podamos seguir juntos En esto Y Porque nos conocemos Hace mucho Hace mucho jugamos juntos Y Y sé lo que cada uno Entrena para Para ganar esto Y Creo que Que nada Como te decía No hay de un jugador solo Ni de dos Es de todos Así que Muy contento Por eso ¿Dami? Cuaco Hablaba de Verdun Yo te Te pregunto Por los chicos Que jugaron Contra Bolivia Todo el partido Ustedes No tuvieron que entrar Ni Ni un segundo ¿Cómo Se vivió Desde afuera La vieja banda Ese partido? ¿Cómo se vivió En el banco de suplentes? Sí La verdad que Es espectacular A mí me gustó Ver a los chicos jugar Que se divertían Obviamente con Bolivia Era un partido Más tranquilo Así que Ellos pudieron jugar Tranquilos Sin ninguna preocupación Y bueno Nosotros ahí Alentándolo Afuera Y hablando entre nosotros Riendo La verdad que Un partido Distendido En ese sentido Estaba bueno Estar afuera Y nada Los apoyamos Bien Bien Y aparte Salió bien Jugaron bien Se mantuvo Lo que el técnico Pedía En los partidos Que era intensidad Defensiva Y eso Lo pudieron hacer Los chicos También Así que nada Muy contentos De que ellos Crezcan Y porque al final Van a ser El futuro De esta selección Cuando nosotros Los más viejos Ya decidamos Dar un paso Y de esa Nueva camada ¿Quién es el pichón De Ruggeri Para vos? Y a mí me gusta Mucho Me gusta mucho Matías Méndez Su juego Cómo le gusta El básquet Me veo Identificado En eso Que sabe De cualquier partido Que le pregunte Sabe Y yo Con él hablo Bastante de básquet Así que Porque miramos Mucho básquet Los dos Así que Me veo Si bien juega En otra posición A la mía Me gusta Cómo juega Las ganas que tiene El carácter que tiene Cómo las ganas Que le pone Así que Creo que Igualmente Todos los chicos Tienen futuro Porque son muy jóvenes Tienen 22 Algunos 21 23 Así que Está Iván Gómez Que está jugando En Barcelona Y en segunda En España Que también Puede crecer mucho Fermín Su primer torneo Ya salió campeón Subamericano Así que La verdad que Todos los chicos Están muy bien Pero bueno Me preguntaste por uno Y te digo Mati Entonces Muy bien Maxi Hablabas también De lo que viene ahora La Copa América Y lo que implica Entrar al Mundial ¿Qué imaginaste Para esa competencia? ¿Cómo pensás que va a ser? Obviamente duro Otra distancia Pero Viene bien ¿No? Después de lo que fue Este torneo Sí O sea Hay que seguir entrenando Porque falta mucho Porque falta mucho Va a ser en junio Ahí todos los partidos Van a ser Difíciles Como Colombia Y Brasil No va a haber partido Digamos Que saquemos 40 o 50 puntos De diferencia No vamos a empezar Si empezamos de menos A mayor No creo que no vaya bien En el sentido Que hay que empezar Ya el primer partido Con todos Porque son todos Rivales Duros Difíciles Que clasificaron Para estar ahí Y bueno La idea es que es Tratar de De ir al mundial Y estar entre los cuatro Que se clasifican Sabiendo que Estados Unidos Ya tiene un lugar Obviamente Porque Es campeón olímpico Obviamente Está a un nivel Uno o dos escalones Por encima De los demás países Bien Bueno Además de tu participación En la selección argentina Estás en el Barça do Lid ¿Qué análisis haces De tu presente En Europa Y bueno ¿Qué selección le ves Para el año que viene? Sí, bueno Ya en mi cuarto año En España El equipo Bien Está bien Yo Volví a firmar Otro año Porque me encuentro Muy bien ahí Me tratan súper bien Tengo muchos minutos En cancha Que eso es Primordial para mí Porque para estar en ritmo Y Es importante jugar Así que La idea es Seguir sumando minutos Seguir aportando Para el equipo Tenemos Copa Europa En abril Fin de abril Y La Copa del Rey Bueno También que se hace En mayo Así que nada Entrenar Para el club Y eso después Al final Se va a sumar A lo que después Con la selección Y Estar bien preparado Para La Copa América Bueno Maxi Para saber Te quiero hacer Un juego Primero te quiero preguntar ¿Cuál pensás Que fue el mejor momento De tu carrera Hasta el momento? Y después Un sueño Que te voy a poder cumplir Mi mejor momento En mi carrera Tuve varios Y tal vez Fueron en distintos momentos En Italia Gané La Supercopa Con Adolfo Que también Fue algo muy lindo Cuando estábamos En Sardegna Después Me gustó mucho La temporada Que tuve En Alemania Me hubiera gustado Quedarme un año más Pero bueno Por cuestiones De contrato Que el equipo No me pudo cumplir No me pude quedar Pero el año De Alemania La verdad Que aprendí mucho Me gustó mucho Estar ahí Es otra liga Muy distinta A la española Y a la italiana Ese momento Lo rescato también Y creo que La temporada pasada En España Fue una de las mejores Mía O fue la mejor Mía en Europa A nivel personal Terminé con buena Estadística Terminé cuarto Asistidor de la liga Atrás de Tres categorías Cuatro Que son tres fenómenos Un jugador inglés Un español Que están en la selección Y Y otro Chico que juega En Estados Unidos Así que Creo que la temporada Pasada Fue La mejor Para mí Y después Me dijiste Un sueño Ah Y un sueño Y el sueño Nada Siempre lo digo El sueño mío Es jugar Un paralímpico Paralímpico Con la selección Así que es eso Quiero ir a París 2024 Bien Buenísimo El cierre entonces Con el objetivo Trazado para Para lo que viene Entonces en este ciclo Paralímpico Más le agradecemos Por el tiempo Felicitaciones Por lo que hicieron En el sudamericano Y bueno Acá estaremos Yéndolos En lo que venga Bueno Le agradezco a ustedes Muchísimas gracias Por la entrevista Por darme el espacio Y bueno Por hacer que El deporte nuestro Sea cada vez más Visible para todo Y se difunda cada vez más Así que muchas gracias Gracias Max Hasta luego Hasta luego Entonces Marcelino Ruggeri Campeón Con la selección argentina De básquet Adaptado masculino Del torneo sudamericano Que cumplió Paradeportes Esta semana Cerramos así Entonces Esta emisión De hoy De Paradeportes Los esperamos El próximo viernes Desde las 21 Aquí en Ecomedios Esto fue Paradeportes Radio El programa Del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentina